Buenas, bienvenidos al video. En este video continuaremos hablando sobre las microfinanzas y las TIC. Como podemos observar, las necesidades van mucho más allá de las meras necesidades de financiación, que son las que atiende el microcrédito. Las microfinanzas así atienden necesidades de crédito, ahorro, protección de contingencias o seguros, administración de riesgos, planificación financiera y realización de pagos o transferencias de dinero. La inclusión financiera, por su parte, es hoy una aspiración y objetivo de política pública en muchos países del mundo y de América Latina en particular, a la que las microfinanzas contribuyen de forma directa, pero no exclusiva. El concepto de inclusión financiera engloba cuatro dimensiones interdependientes, que deben ser consideradas en conjunto a saber. Acceso. Refleja la capacidad de acceder a un conjunto amplio de productos y servicios financieros, determinada por condicionantes como la proximidad física, los horarios de atención, los requisitos de acceso o documentales económicos, documentales económicos, formales, entre otros, y la seguridad fundamentalmente. Uso. Refleja la utilización efectiva de los servicios financieros, frecuencia, regularidad, duración en el plazo de uso, que se encuentra determinada por condicionantes como el precio y el coste de oportunidad. Calidad. Refleja la mayor o menor idoneidad alcanzada en el ajuste de atributos de productos y servicios financieros con las necesidades y preferencias de los clientes, de modo tal que respondan a ellas de forma adecuada. Bienestar refleja el efecto del acceso y uso de los servicios financieros sobre los medios y la capacidad de generación de sustento por parte de los clientes y, por ende, en su calidad de vida. La educación financiera, la transparencia y los mecanismos de protección al cliente mejoran las condiciones para que el bienestar derivado del uso de los servicios financieros sea mayor e incluso que no se convierta en malestar. En este contexto, destacamos que las microfinanzas han traído consigo el diseño y adopción de tecnologías de evaluación y manejo del riesgo de crédito basadas en las relaciones personales, en la lectura e interpretación de información blanda, en la cercanía con el cliente y su entorno familiar y comunitario, en el diseño de incentivos adecuados y en el esfuerzo por la sostenibilidad y la excelencia en el servicio. Las microfinanzas han contribuido así a mejorar el acceso, el uso, la calidad y el bienestar derivado de los productos y servicios financieros a segmentos de población desatendidos, subatendidos o mal atendidos por operadores financieros tradicionales y son considerados, por tanto, un instrumento para la inclusión financiera. Es momento ahora de plantear la siguiente pregunta. ¿Han estado las microfinanzas a la altura de las expectativas? A menudo estas, las expectativas, han sido desproporcionadas para la capacidad de acción de una herramienta financiera como son las microfinanzas a las que se les ha exigido, entre otros propósitos, contribuir a aliviar la pobreza, mejorar el empoderamiento de la mujer, fomentar la cultura del emprendimiento, facilitar la generación de empleo, promover el acceso a la vivienda, mejorar el nivel educativo, garantizar la seguridad alimentaria, entre otros. Sin duda alguna, demasiados objetivos multidimensionales para un único instrumento, unidimensional. En los últimos años, fruto del desconocimiento empírico y cuantitativo de la efectiva contribución de las microfinanzas al bienestar de las personas que adquieren los productos y servicios financieros comercializados, ha surgido una fuerte corriente académica apoyada por donantes internacionales y muchos de los operadores de la industria, que tiene por objeto evaluar el impacto de las microfinanzas en las personas en situación de pobreza. La iniciativa más influyente hoy en día es la auspiciada por el Abdul Latif, llamé el Poverty Action Lab, o el J-PAL. A la laboratoria de investigación, cuya sede es un centro en el Departamento de Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, con oficinas regionales en África, Europa, América Latina y el Caribe y Asia del Sur, hospedadas en universidades locales. Entre las conclusiones emitidas por J-PAL hasta la fecha destacan las siguientes. Número 1. La observada modestia de la contribución del microcrédito al bienestar de las personas. Número 2. La evidente importancia del ahorro, incluso por encima de la que se ha otorgado al crédito. Y número 3. La necesidad constatada de diseñar mecanismos innovadores sobre la base de la evidencia y comprensión del funcionamiento de los mercados, de las instituciones, del entorno regulatorio y quizá lo más importante, de los esquemas mentales y culturales de las personas a las que se pretende ayudar mediante la adopción de nuevos comportamientos, derechos y obligaciones. Evaluaciones de impacto en microfinanzas. J-PAL. La evidencia sobre las intervenciones de tipo en microfinanzas muestra que la capacidad para aprovechar bien las oportunidades financieras varía enormemente entre las personas en condición de pobreza. A pesar de que incrementar el acceso al microcrédito no lleva a transformaciones dramáticas, sí parece tener algunos efectos importantes, pero modestos para algunas personas. Algunas personas usan los servicios financieros para suavizar sus hábitos de consumo, algunos para administrar el riesgo y otros para hacer inversiones. Aunque la evidencia sugiere que no todos los que reciben un préstamo quieren tener un negocio. Las investigaciones sobre ahorros han mostrado que los costos de transacción, las fallas de mercado e impedimentos conductuales limitan la habilidad de ahorrar de las personas en situación de pobreza. Facilitar el acceso a cuentas formales de ahorro puede incrementar los ahorros y las inversiones, mientras que los compromisos de ahorro pueden ayudar a estas personas a ahorrar más de acuerdo a sus propios objetivos. Puede ser más barato y menos arriesgado. La evidencia sugiere que ciertos productos financieros y la regulación de las finanzas pueden ser herramientas efectivas para sobrepasar fallas del mercado financiero, con instituciones públicas, privadas y sin fines de lucro. Trabajando para incrementar el acceso financiero en todo el mundo. Es el momento adecuado para explorar nuevas ideas y recolectar evidencia rigurosa para entender mejor los límites financieros, especialmente entre las personas de escasos recursos, así como la implicación de estrategias de política alternativas. Para generar evidencia científica, el programa de finanzas de J-PAL trabaja junto a Innovation for Poverty Action, IPA, utilizando evaluaciones aleatorias para medir el impacto de intervenciones científicas, evaluar la eficacia de productos financieros y procesos innovadores, y entender mejor por qué existen fallas de mercado en el sistema financiero. El programa también sintetiza resultados y evidencias clave al mismo tiempo que busca identificar nuevas áreas de investigación, que son conceptual y prácticamente apropiadas, para expandir el acceso a servicios financieros de calidad como un mecanismo para reducir la pobreza y catalizar el desarrollo económico. Al ayudar a definir una agenda de investigación, el programa de finanzas provee una estructura para tomar decisiones basadas en una evidencia sólida. Esta estructura ayudará a generar investigaciones que ofrezcan herramientas prácticas que los encargados de políticas públicas, los donantes y las organizaciones de desarrollo puedan usar al momento de hacer decisiones. Sin más que agregar, seguiremos hablando de este tema en el siguiente video. Muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos que el video les haya sido de mucha utilidad y que nos podamos volver a ver en futuros videos.